Fue lo que tuvo que ser, ya no te puedo amar Si, yo se que te falle y te vengo a implorar Andale, rascale a tu corazoncito El sabe cuanto yo te necesito, te necesito En esta viña, amor ya no hay Ya no hay de piña, es que solo hay Dos besos no hay No hay amor, no hay amor, no hay amor Ya te dije que aquí no hay amor No hay amor, no hay amor Mírame, yo sin ti del estrés me libré Ni poquitito, poquitito de nada, no Nada, 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 nada de nada El amor ya se fue a la chingada Uy, Betty Solís Rompe las olas de tu pensamiento Las olas trabas saben amar adentro Amar adentro Ya no hay amor, no hay amor Y lo sabes Ya no me busques y ya no me llames Ay, no me ames No hay amor, no hay amor No hay amor, no hay amor Ya te dije que aquí no hay amor No hay amor, no hay amor Mírame, yo sin ti del estrés me libré Ni poquitito, poquitito de nada No, nada, 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 nada de nada El amor ya se fue a la chingada Pues fuimos Que barbaridad Que barbaridad